Oye negrito del alma Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo En mis jardines de rojas, turcan un capullo Y a nadie yo se lo doy porque esto es tuyo Cuando detengo mis brazos es ese orgullo Pensar que todo lo que tengo lo dices es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Cuando detengo mis brazos es ese orgullo Pensar que todo lo que tengo lo dices es tuyo Oye negrito del alma yo te quiero Si tú no vienes conmigo mejor me vuelvo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Cuando detengo mis brazos es ese orgullo Pensar que todo lo que tengo lo dices es tuyo Oye negrito del alma yo si te quiero Si tú no vienes conmigo mejor me vuelvo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Báilalo 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 ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la mujer! Este amor que no me ama, y que dice que me quiere, cada día más me gana, mientras yo soy la que pierde. Este amor que no me ama, y anda siempre con engaños, me está rompiendo la calma, que tenía antes de hallarlo, en qué cuerpo encontrará, lo que yo le quiero dar, que se va sin recibirlo. ¡Que materia puede ser que yo no tenga en mi ser, si yo sé lo que es cariño! ¿En qué cuerpo encontrará, lo que yo le quiero dar, que se va sin recibirlo? ¡Que materia puede ser que yo no tenga en mi ser, si yo sé lo que es cariño! ¡Ay, listero! ¡Que materia puede ser que yo no tenga en mi ser, si yo sé lo que es cariño! ¡Que materia puede ser que yo no tenga en mi ser, si yo sé lo que es cariño! Esa onda de Quisqueya Cuando llegue a Quisqueya, un mensaje llevaré, cuando yo llegue a Quisqueya, un mensaje llevaré. Ay, los trabajos que he pasado, a mis hermanos diré, es verdad que el que trabaja, se defiende donde quiera, pero en parte se acomoda. Como en mi ser, si yo sé lo que es cariño, como en mi ser, si yo sé lo que es cariño, como en mi ser, si yo sé lo que es cariño. Cuando regrese a mi patria, ay, que contenta ya he de estar, cuando regrese a mi patria, ay, que contenta ya he de estar, bailando este alegre rindo, que yo acabo de inspirar. Mi Quisqueya es un orgullo, ay, que bonita es mi Quisqueya, es la cuna del sabor, y de las mujeres bellas, ole, 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 lola, y de las mujeres bellas, ole, 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 lola, y de las mujeres bellas, ole, 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 lola, y de las mujeres bellas. ¡Qué sabor tiene Quisqueya! Quisqueya! Aquel verano es un martirio, el invierno es un horror, aquel verano es un martirio, y el invierno es un horror, en mi Quisqueya es agradable, tanto el frío como el calor, si mi gración te persigue, ay, vete firme y sin temores, vuelve alegre a tu Quisqueya, la tierra de mis amores, ole, 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 lola. La tierra de mis amores, ole, ole, lola, la tierra de mis amores, ole, ole, lola, la tierra de mis amores.